bueno muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo y nuevo capítulo de ya saben de la serie esta serie que es hermosa con roberto carlos bueno en el anterior episodio dijimos que vamos a contratar unos jugadores la verdad no tengo todavía en la mente a quiénes los apenas voy a ver quiénes son y apenas los va a preseccionar así que cuando ya los tengamos y las presentaciones pues obviamente se los voy a presentar así que pues muchachos esto es el último red y la noticia me dijeron que necesita cuatro horas para presentarnos una propuesta formal eso no nos deja mucho tiempo pero esperemos y veamos y la verdad me gustan las cinemáticas de este tres negociaciones para el trasparso de lo que entonces quiere decir que esto quiere decir que nosotros habíamos intentado contratar a alguien pues mi jugador lo que quieren fichar a un jugador mío pero hay que no está interrumpiendo negociaciones porque creo que ya no voy a alcanzar a contratar a alguien más voy a ver si soy capaz así que bueno lo vamos a buscar primero y vamos a ver si somos capaces de encontrar a alguien bueno para esto quiere tenemos en cuenta que el otro parece una cantidad de gusto es un buen trato para ambos clubes es decir que quiere que lo vendamos la verdad vamos mal porque no hemos encontrado a nadie por lo menos íbamos a traer este men que están viendo ahí el Manchester de un arte seguido pero muy complicado la verdad de traerlo está muy complicado no tenemos casi presupuesto no tenemos casi presupuesto para traer a alguien seguido está muy complicado traer gente pero bueno vamos a ver qué es lo que quieren mi equipo por quién por el portero ok un portero creo que no tenemos más porteros solamente a ese y es solamente a ese así que no lo podemos vender porque está muy difícil encontrar gente así que vamos a avanzar y pues cuando encontramos jugadores buenos o algo bueno muchachos creo que vamos a contratar a alan velasco saben que es una promesa independiente me no me gustó está nuestro salario así que vamos a aceptar condiciones y sí para darles en millones lo que saber el último ahí está y vamos a ver qué más allá se nos va a acabar el tiempo la verdad no pudimos contratar a nadie más solamente va a contratar a alan porque la verdad han llegado ofertas muy buenas por estos jugadores pero todavía no los quiero vender el motivo del que no los vendo es porque necesito jugadores y pues saben que sin jugadores no voy a hacer nada así que pues vamos a avanzar se avanzar otra hora porque la verdad si necesito demasiado jugadores han llegado buenas ofertas por ellos pero pues a ver está haciendo un con muy complicado así que cuando se acabe todo esto el micha el ficha de de estos jugadores volvemos bueno muchachos ya se acabó el primero fichaje vamos para el partido vamos a cambiar formaciones obviamente porque la verdad estamos muy mal vamos a ver mi equipo que pasó llegó de una oferta pero interrumpir no podemos llevo una oferta también vamos a interrumpir otra oferta por acá interrumpir negociaciones otra oferta por acá de defensa y justicia argentina y bueno los fichajes han sido el izquierdo y alan velasco los dos son independientes tienen que no me acuerdo de dónde era pero bueno vamos a cambiar bueno ser los cartas talentos me han llegado vamos a ver jugadores a seguir que ha llegado de nuevo han llegado dos porteros del empoli del royal excel no sé qué y de qué equipo de este valenciano sé qué equipo es no tiene escudo pero bueno creo que de la segunda de francia y así de la segunda de francia 26 años 25 años y 23 años ok vamos a preleccionar quién será mejor quién será mejor ok creo que el mejor es este así que vamos a jugadores listas ok vamos a ver qué más nos trajo por acá delanteros jugadores a seguir no sé qué equipo será ese 20 años wow una promesa y este 26 años ok vamos a jugadores alistados por una futura mercado así que bueno oficina del director que mensajes hay mejoraciones bueno sí ok esto no importa vamos ya avanzar vamos para las estrategias vamos a cambiar de estrategias nos toca de visitantes cambio de alineaciones vamos a cambiar bien esto algo que sea bueno para nuestro equipo porque la verdad vamos muy mal ok podríamos poner este vamos a ver podría que este venga aquí este podría salir por velasco ahora que tenemos no conviene mucho esta formación este men es de cuánto es de 71 bueno no baja tanto este men es de 59 pero cuánto tiene a ver podemos poner a quién ok este nos sirve ahí sí 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 nos sirve este otero puede venir por a jugar así y cuando estamos en el partido nos vemos y ya saben si hay goles se los dejo por acá muchachos ya estamos en el estadio con roberto carlos saben que queremos ganar esto y estamos muy motivados queremos ganar este título y ascender a la liga francesa 1 así que pues vamos a poner todo que saben si hay goles muchachos se los dejo acá es una nueva formación vamos a probar las nuevas contrataciones bueno una de las nuevas contrataciones de las dos que hicimos así que si hay goles se los dejo por acá bueno muchachos empezamos vamos a ver qué tal nos va vamos a ver si al fin roberto carlos puede debutar con su segundo partido ganando así que vamos a darle uy en el palo ese centro no podemos empezar tan mal en serio ah es que no veo a nadie dios uy 0-0 la primera parte dios vamos muchachos no podemos empatar tenemos que ganar porque si no nuestro roberto carlos también no bueno bueno un pase malo oh no vamos no a las manos no a las manos no bueno ahí bueno ahí gol oh gol vamos vamos muchachos nuestro primer gol vamos Jotero muy buena vamos Roberto a ver a quién podemos cambiar bueno es que Mendoza no tiene cambio ahí ese es el problema vamos 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 esa era ay no como se lo va a pegar al cuerpo ay hombre pues esto es golazo golazo ay bueno esa jugada ahí me gustó ese centro uff bueno muchachos ganamos con buen debut este no tengo que alzar el tiempo y vamos a ir al segundo partido no no este es el tercer partido de la B de Francia para ansia así que vamos a darle a este partidito vamos a jugar así con ganas de que llegue el partido roberto carlos entrenador de AME tiene buenas sensaciones para el partido si la verdad que si la verdad que ese partido estuvo muy muy bueno vamos a empezarlo y pues ya saben muchachos si hay goles se los dejo bueno muchachos ya estamos en el estadio vamos a ver si ganamos este partido tenemos muchas ganas de ganarlo así que vamos a ver bueno muchachos y vamos a ver si ganamos la segunda victoria de roberto carlos sería tenemos muchas muchas ganas se me olvidó meter al pelado Velasco en los revulsivos para ver que tal juega y pues ya en el próximo partido en el próximo capítulo lo metemos porque la verdad se me olvidó bueno vamos con Otero 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 tiene buena velocidad pasenla que pase que pase vamos vamos que puedes vamos que puedes alcanzar ay no puede ser vamos ahí buenísima vamos vamos con Otero uff que buena vamos Otero 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 gol vamos muchachos vamos que no te veo vamos que no te veo no te veo uff que golazo vamos ufff Amiens Bueno muchachos ganamos Nuestro segundo Porteo ganado Si es que teníamos que hacerle La verdad Bueno vamos de sexto Con 6 puntos la verdad no está Nada mal Cambiamos nuestra formación Cambiamos nuestro lateral izquierdo Y nos está yendo super bien Ya la próxima sería Poner a Velasco Para ver que tal juega Por ese medio centro Y pues Ya saben muchachos Primer partido de liga Capítulo 3 No empezamos más pero podemos y debemos hacerlo mejor Hay que seguir sumando victorias Todavía tengo uno que otros Ok Ronaldo Están pidiendo que tenemos que Seguir mejorando La verdad vamos en un buen puesto Ya saben miren Ahí está el calendario de lo que nos toca Pero bueno muchachos Hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy Antes de dejarlo Vamos a ver que es esto Mi equipo Ok Están pidiendo que vendamos Interrumpir negociaciones Listo Y usar casa talentos Ok Hay buenos porteros No sé si hay nuevos Ok Veamos 26 Bueno estos son los dos 40 años Obviamente no lo vamos a traer Y 30 años Muy viejos Veamos a ver una delantera Que hay nuevo Que nos han traído nuevo Ok ok No 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 Eso Vamos a ver 28 años 72 Ok Japón A ver Bueno no están mal Pero tampoco los voy a preseleccionar Están ya muy longevos Entonces bueno muchachos Que vamos a dejar el capítulo de hoy Recuerden que estoy subiendo todos los días los capítulos Y todo eso Y si hay previas Pues la subo Hoy no Ayer no pude subir previa Porque pues Se me pasa el tiempo Se me olvidó ver el OneFootball No es publicidad pagada Y pues se me pasó Y no vi que el Junior jugaba hoy Copa Libertadores Así que pues bueno muchachos Espero les haya gustado Espero que lo apoyen Denle like Compartirlo Y nos vemos en un próximo video Chao chao